No hay, pero cuando conseguimos nueve Una cosa que yo sé Tu fuente conquistándome En tus ojos rojos Y tú querías ir yo a mí En tu raud de aceleros Nos fuimos comentando Y me metí yo Y me di conmí Estaba en todas mis canciones Y yo le di, ay, yo, mío, qué rico Me conmí, yo, me conmí Y yo le di, ay, yo, mío, qué rico Y yo le di, ay, yo, mío, qué rico Todo va duro Ay, yo, mío, qué rico Ay, yo, mío, qué rico Me habló, me dijo, me encantó Ay, yo, mío, qué rico